Una llamada y se desarma Contesta y va sin miedo al calma Muy sigilosa, con calma, sin disparar alarmas Es normal que todos lo salen Si no hay manera que le llegue Tapo está pa' cobrar lo que le deben Problemas que se van, otros que vienen Esta noche lo quiere hacer Como si fuera el viejo oeste Entrar en duelo hasta el amanecer Una batalla hasta la muerte Guarda secretos de placer Entre su piel Pero por tal el mar Se siente bien, esta noche lo quiere hacer Como si fuera el viejo oeste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!